...de la edad a nivel astral. Esto quedó pendiente y te va a gustar, así es que ¡adelante, Vi! Clarita Hernández, exactamente. Fíjense, hace dos semanas y comenté el tema, y hace dos días también, pero no terminamos. ¿Qué significan nuestras edades de acuerdo a la influencia celeste? Por ejemplo, vamos a hacer una recapitulación porque habrá gente que se perdió el programa de hace dos días. Gente que tiene edades de recién nacidos, unos 10, 19, 28, ven que suma uno, 37 años o 46 y demás, esta gente necesita reivindicarse. Se comporta como Leo, aunque no lo sea, y tiene que mandar, y si no tuvieron padres, ¡ah no! Pues yo voy a estudiar, te voy a defender y te voy a proteger, porque están asumiendo un rol inconsciente de algo que no lograron tener en su propia casa. Falta padre, falta de autoridad, falta de estímulo, de creatividad y demás. Entonces eso sucede hasta los 55, 64, 73, 82, y si llegan a 91, todas esas edades, significa yo me reafirmo porque me faltó mi autoestima, me criticaron y entonces yo necesito protegerte, ayudarte y defenderte. Y fíjense, eso pasa, hay como un compañero que tiene alguien 46 que yo conozco, esa gente está necesitando reivindicarse, proceso uno, y por cierto, esas edades suman uno, es el inicio de nueve ciclos. Y la gente se les olvida, cuando sus edades suman uno, en ese momento entonces tienen que trabajar. Ahora, hay otros casos, como compañeros que yo conozco que van a llegar a 56, ¿qué significan esas edades? Que cuando suman 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, y demás edades, esa gente suman por cáncer, se comportan como cáncer, aunque no lo sean, y dicen, yo, mi nutrición, mi sensibilidad, mi casa, mi apego, mi yo, y todo se volca, y todo se resuelve hacia mi ser interior. Necesitan una casa, compañeras, relaciones, y cometen el más grave error de su vida a veces, porque las relaciones emocionales la afincan en la mera atracción, y se les olvidó otros 11 afinidades. Fíjense, a nivel emocional, mental, espiritual, luz, creativa, amor superior, voluntad superior, se han descubierto en el ciclo circadiano, que es el reloj biológico interno, desde hace 20 años habían 3, se han descubierto más de 12 o 13 siglos que forman parte de ti, así que trabajo con los dos. Gente que tenga 3, 12, 21 años, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, esa gente que tiene 3 se comporta como sagitario aunque no lo sean. ¿Saben cómo es? Gasto en exceso, presumo, amoríos, viajes y demás. Y el problema es que pierden piso, se desestabilizan, y entonces ustedes están copiando ejemplos y patrones de compañeros que están en un estatus, posición y nivel diferente a ustedes, porque somos copiones, somos piratas por naturaleza, nos gusta estar copiando todo, y el problema de ustedes es que no están trabajando esa cuestión emocional. Siguiente, gente que tiene 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67 y así en 4, esa gente se comporta como acuarios, aunque no lo sean. ¿Sabes cómo son, Max? Rebelis insuficientes, les vale todo, narcisistas, yo primero, y entonces son personas que no tienen el control, híjole, ya no hay tiempo, el control emocional y espiritual, necesitan entonces reivindicar y afirmar su yo soy. Ahora bien, me va a quedar con la mitad, 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68 y demás, gente que tiene edad de 5 se comportan como Jeven Sivirgo, perfeccionistas, trabajadores, escrupulosos y demás, y primero su trabajo ante otras cosas. El problema es que ese trabajo está bien, pero están descuidando la familia, la pareja, las relaciones y su salud, que eso es importante también, si ustedes descuidan esa salud a las edades de 5, se comportan como una persona a veces o infantiles o muy emocionales, pero descuidando la parte emocional, porque primero funge el cerebro, que antes que la emoción. Primero, ¿saben cuál es el principio emocional? Pensar en el corazón y sentir en el cerebro, y en ese equilibrio está tu ser. Mañana, la segunda parte, del 6 al 9. ¿Y qué significan tus edades, Carlita? ¡Gracias, Vigia!